Ya pasó casi una semana de que salió a la luz que el expresidente Enrique Peña Nieto, había sido captado en Madrid con la guapa modelo Tania Ruiz Eichelman. Ahora todo apunta el presunto romance entre Peña y Tania, se dio cuando aún estaba con la ex primera dama Angélica Rivera ya que los tres estuvieron juntos en la misma fiesta en 2016, de acuerdo con Tribuna, La Gaviota, su hija Sofía Castro y Peña Nieto, asistieron al enlace matrimonial de Miriam Uber y Alejandro Valladares. Fue en esa misma boda donde se encontraba Tania Ruiz Eichelman. En la fiesta desfilaron diversas personalidades del espectáculo y la política, como Alejandro Fernández, Claudia Álvarez, Anay, Manuel Velasco. Sin embargo, todo parece indicar que Enrique Peña Nieto y la modelo se conocían desde mucho antes, debido a la foto que pone en evidencia una relación con el hermano y mejor amigo de Tania, Gerardo Ruiz Eichelman y Diego Félix. Con las imágenes difundidas de Enrique y Tania se refuerzan los rumores de la separación entre el expresidente y Angélica Rivera.nl. ¡Adiós! Chau.